Señor esté con ustedes y con tu espíritu del santo evangelio según san juan gloria a ti señor cuando se acercaba la pascua de los judíos jesús llegó a jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas bueyes a los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo sus monedas y a los que vendían palomas les dijo quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre en ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito el celo de tu casa me devora después intervinieron los judíos para preguntarle que señal nos hace que tienes autoridad para actuar así jesús les respondió destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré replicaron los judíos 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días pero él hablaba del templo de su cuerpo por eso cuando resucitó de entre los muertos se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que jesús había dicho palabra del señor gloria a ti señor jesús por la lectura del santo evangelio se han perdonados nuestros pecados nos sentamos brevemente queridos hermanos el día de hoy nos encontramos precisamente con este evangelio que nos recuerda también pues la importancia nos recuerda también ese punto ese encuentro de nosotros como decía la oración colecta como piedras vivas del templo de dios porque como en este encuentro como piedras vivas del templo de dios porque desde el bautismo nosotros formamos parte de el cuerpo de cristo que es la iglesia pero la iglesia pues no como el templo material sino la iglesia como ese esa unidad de todos nosotros que le dan pues esa reverencia a dios y en este sentido cada uno de nosotros tenemos que descubrir también pues ciertos puntos tenemos que descubrir ciertas acciones que nos van a llevar a ese encuentro verdadero con el señor por ejemplo cuando dice el señor en este día que somos precisamente o habla del templo de su cuerpo pues también nosotros somos un templo vivo donde evita el espíritu santo que es lo que nos dice la lectura de la carta de san pablo a los corintios dice ustedes son la casa de dios edificada yo por mi parte correspondiendo al león de dios que me ha concedido como un buen arquitecto he puesto los cimientos pero otros que son quienes construyeron ya sobre ellos y es precisamente también como dice más adelante no saben acaso ustedes que son templos de dios y que el espíritu santo habita en ustedes desde qué momento desde el día de nuestro bautismo específicamente cuando se da esa primera unción en nuestro pecho se hace precisamente es unción y se consagra precisamente nuestro cuerpo como templo vivo de dios aquí es más bien dejamos actuar a dios o no dejamos actuar a dios aquí es yo estoy realmente queriendo vivir el plan de dios o yo estoy alejándome del plan de dios aquí no tenemos que decir ay no es que mi falta de fe ay no es que o más bien la debilidad las tentaciones no porque si nosotros queremos podemos salir adelante en esas tentaciones pero si nosotros no queremos pues la tentación siempre nos va a ganar si nosotros queremos vivir un día a día con dios pues tenemos que nosotros aceptarlo porque si nosotros rechazamos libre y voluntariamente a dios pues el señor por más que quiera no va a ser y esto pues desde poco a poco es como vamos a ir descubriéndolo poco a poco es como vamos a ir queriéndolo cuántas veces podemos escuchar de que ay no padre es que le traigo a que hable con mi hijo y si el hijo no quiere hablar pues es así como que por más que nosotros queramos pues podemos decir y echarnos un monólogo y todo pero como dice el dicho le va a entrar por una oreja y le va a salir por la otra porque porque cuando no se hace con amor las cosas pues entonces no van a funcionar es precisamente aquí en este pasaje en donde escuchamos la purificación del templo jesús empieza y saca a todos esos mercaderes del templo porque porque dice en otro pasaje en la versión de mateo porque ustedes están porque ustedes convierten la casa de dios en cueva de ladrones y podríamos preguntarnos ya así fuertemente si viéramos todas las partes del templo pues desde el patio de los gentiles luego estaba el patio de los judíos después estaba la parte de las mujeres la parte de los hombres luego el lugar de los sacrificios y luego estaba el sancta sanctorum si lo quisiéramos ver desde nuestra perspectiva común y corriente del día de hoy de algún templo pues el patio de los gentiles podríamos decir sería pues la calle o más o menos la calle la banqueta del templo ahí era donde todo mundo podía llegar y era donde estaban los cambistas a veces nos queremos imaginar dentro del templo a todos y bueno si se consideraba dentro del templo porque era pues parte de todo el templo entonces pues los cambistas y todos estaban en la banqueta después estaba lo que podríamos decir que es el atrio y ese atrio es donde estaban pues ahora sí todos los judíos aquí no importando si fueran hombres o mujeres después podríamos decir de el nardex que es el nardex pues generalmente están las puertas del templo y luego hay otras puertas que son más pequeñas y ya está después lo que se llama la nave del templo donde están las bancas entonces ese nardex ese espacio o ese lobby ese pues sí ese lobby que hay de las puertas de entrada a las puertas ya del templo eso era lo que se consideraba el patio de las mujeres y para que pudieran ver hacia adentro pues había esos esas rejas esos canceles pero pues no no entraban directamente las mujeres propiamente a lo que es el templo los hombres está en esa relación sería pues la nave del templo donde están las bancas y ahí solamente podían entrar los hombres también pues estaba la parte de los sacerdotes o de los sacrificios que ahora podríamos decir que es el presbiterio donde están la sede el altar el lambón esa parte pues se consideraba pues el área solamente para los sacerdotes y había una parte que era exclusivamente para el sumo sacerdote que entraba a hacer oración ahí y pues para Dios que era el sancta sanctorum que ahora podríamos decir que es pues el tabernáculo que es el sagrario entonces pues en esa relación pues estaban propiamente todos estos cambistas en la calle entonces porque el Señor los expulsa diciendo que han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones porque no eran los cambistas sino los que estaban dentro pero los que tenían que llevar los fariseos los sacerdotes y todo que no vivían su relación con Dios y ahora podríamos preguntarnos cuántos de nosotros estamos convirtiendo el pequeño templo que es nuestro cuerpo en una cueva de ladrones en qué sentido qué es lo que vemos qué es lo que escuchamos qué es lo que nos gusta qué es lo que hacemos por qué porque a veces podríamos quejarnos y esto pues algo un análisis que decía una persona hay las feministas andan grite y grite y que se les respete pero salen desnudas para pedir derechos para que se les respete piden respeto y van destruyendo iglesias casas negocios monumentos y piden que se les respete piden que no sean tratadas como objeto sexual y la música que escuchan siempre es reggaetón que no hace más que cosificar y sexualizar a la mujer entonces qué incoherencia hay y cuántas veces estamos así de que ay no es que yo soy católico es que yo voy a misa pues sí pero vas a misa pero un ratito y ya después no vas a misa porque sientes que necesitas ir a misa pero cuando no necesitas sentir que vas a misa no vas dices que eres buen católico pero no rezas dices que eres buen cristiano pero no sigues lo que dice Cristo entonces cómo podemos llamarnos por eso la pregunta es hoy hoy cuántos verdaderamente somos cristianos cuántos verdaderamente somos católicos o cuántos pues nada más porque nos bautizaron y ya decimos es ahí donde podría decir que me ha tocado y precisamente hasta el sábado me tocó celebrar unas primeras comuniones pero nadie contestaba nadie sabía qué hacer en misa y ni los padrinos comulgaron y así como que decir y entonces para qué quieren hacer la primera comunión si se nota que no tienen interés porque porque quieren su fiesta y después de su fiesta pues los regalos de los padrinos y los regalos porque hicieron la primera comunión y pues los padrinos sí porque vamos a tener nuestra fiestota y van a terminar todos borrachos eso es lo que queremos de nuestros sacramentos para eso preparamos a los niños y es ahí donde podemos decir que lamentablemente hoy el mundo no está viviendo el plan de Dios es lamentable porque seguimos destruyendo el templo de Dios porque no vivimos no hacemos lo que debemos y es ahí donde el Señor nos va a pedir cuentas es ahí donde tenemos que esforzarnos día en día cada uno de nosotros para vivir verdaderamente su plan de amor para verdaderamente vivir su plan de santidad pero eso lo tenemos que desear tenemos que esforzarnos tenemos que dar parte de nosotros para vivir porque si no seguiremos convirtiendo el templo de Dios en cueva de ladrones porque si no seguiremos pues perdiendo el tiempo y digo ¿por qué perdiendo el tiempo? porque andamos en todo menos en misa porque estoy viendo que hace fulanito de tal que hace sustanito de tal pero no le ponemos interés entonces pues así como entonces como vamos a poder vivir realmente ese encuentro con Dios tenemos que pedir ahora si que al Espíritu Santo que nos ayude para que podamos vivir ese compromiso de nuestro bautismo para que podamos vivir ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo que así sea para gloria de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo nos ponemos de pie y vamos a hacer nuestra oración de Padre Carlos de Foucault Padre me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas no deseo más Padre te confío mi alma te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo y necesito darme a ti ponerme en tus manos sin limitación sin medida con una confianza infinita porque tu Señor eres mi Padre Amén nos sentamos y continuamos con nuestra celebración con la